Un placer estar aquí, diputados, exdiputadas, consejeros, exconsejeros también. Es para mí un honor estar aquí esta mañana explicándoos nuestro caso. El caso y un poco también de mi historia personal, porque yo soy científico, yo soy profesor Iker Vázquez en el DIPC, ¿de acuerdo? Yo llegué aquí después de una larga carrera científica, exactamente pasando por todos los estadios, después doctorado, después otro postdoctorado, otro postdoctorado, una plaza de profesor, asistente, etc. Y al final llegas al final de la carrera científica, una plaza permanente, en este caso de Iker Vázquez, y surgió la opción de montar una empresa, además una empresa sobre algo realmente esotérico, que es la computación cuántica, porque mucha gente te venía y te decía, bueno, pero esto de la computación cuántica todavía va a faltar un montón de años hasta que empiece a estar, ¿y de verdad crees que aquí se puede hacer alguna cosa y tal? Y yo creía que realmente sí, realmente sí, se podía hacer. Entonces, un poco el objetivo de mi charla de hoy es, bueno, en primer lugar explicaros un poco qué es lo que estamos haciendo, pero sobre todo cómo surgió. Y esto espero que sea un ejemplo, ¿vale? Porque de lo que se trata aquí en esta jornada, es que otros científicos también se animen a emprender, a hacer exactamente lo que hice yo, ¿no? Hay que tener miedo a equivocarse, a dar el salto, ¿vale? Hay muchas más cosas de las que pensamos los científicos que realmente se pueden trasladar al mercado. Y bueno, un poco también para transmitiros y explicaros qué pasos hay que hacer, porque a nosotros no os lo explico nadie, pero ahora mismo pues ya hemos visto el camino que hay que seguir, y de este modo pues bueno, os lo podemos explicar. Entonces, vamos a empezar hablando de un poco por qué estamos aquí. Como os decía yo, soy científico, yo soy profesor Iker Vázquez en el de IPC, yo vengo de la academia, tengo más de 20 años de trayectoria académica en un tema extraordinariamente teórico como es la computación cuántica, los algoritmos cuánticos y los algoritmos de simulación de sistemas cuánticos complejos, que es de lo que estaba hablando antes mi compañera Aran, ¿de acuerdo? Algoritmos numéricos de simulación. Yo me dedicaba a simular fases de la materia, fases de la materia cuántica, ¿de acuerdo? Son sistemas cuánticos complejos con muchísimas variables, es algo que uno dice, bueno, pero esto es algo muy fundamental, es ciencia muy básica, ¿de acuerdo? Es ciencia muy básica. Pero por aquel entonces, digamos, hará un par de años y esto os lo explicaré más adelante, empezarán a surgir también iniciativas empresariales en el campo de la computación cuántica, no tanto aquí en Europa, sino más en Estados Unidos y en Canadá. Y entonces yo veía a mis colegas estadounidenses y canadienses que estaban levantando capital, montando empresas, algunos temas que tenían mucho que ver con cosas que yo había hecho y a mí pues me empezó a picar la curiosidad. Yo dije, ¿yo por qué no voy a poder montar una cosa de estas también, de acuerdo? Si además yo sé esto, lo otro, el otro y los hacer mejor que fulanito y que menganito. Entonces, es importante, y esto lo quiero transmitir a los científicos que estáis aquí, que la academia y la industria son dos caras de la misma moneda. Van las dos ligadas, no se pueden desligar. Por la parte académica, pues uno siempre está en su despacho pensando en que tiene que escribir un paper, que tiene que solucionar este problema, que tiene que conseguir una grant para poder pagar a su estudiante de doctorado, a su postdoc, que tiene unos objetivos a largo plazo para conseguir a lo mejor una beca del European Research Council, que todo pasa un poco despacio porque son objetivos muy a largo plazo, sobre todo cuando es ciencia básica, que uno simplemente se hace unas preguntas muy fundamentales, que no necesariamente la investigación que tú haces viene motivada por tu curiosidad y no por las necesidades que pueda haber. Todo este tipo de cosas forman parte de la academia. Luego en la industria, la industria es muy distinta, la industria es muy diferente. El mundo de las empresas, y esto lo he aprendido yo en los últimos años con Multiverse, es muy diferente. No pesa tanto el tema de los artículos, aunque sí que pesa, pero pesa más, por ejemplo, el tema de las patentes, de la protección intelectual, de que tienes que proteger, digamos, tus invenciones porque si no viene otra empresa y se las queda. ¿De acuerdo? El capital es principalmente privado, también de capital público, pero el capital básicamente privado es dinero de gente que quiere invertir en ti para que crezca tu empresa. Y este capital privado es muy rápido, tiene mucho riesgo, tiene otra velocidad, tiene otro tipo de características. También no tienes estudiantes, no tienes postdocs, pero tienes empleados, a quienes tienes que hacer un contrato, si las cosas van bien, pues bien, si no, pues bueno, tienes que tratarles de alguna manera. Tienes los objetivos, suelen ser más a corto plazo, también hay objetivos a largo plazo, pero los objetivos suelen ser un poco más corto plazistas, ¿no? Todo pasa muy deprisa. Esto es la primera sensación que me dio a mí cuando empecé a montar Multiverse, que comparado con la academia, en la industria todo pasa muy deprisa, todo pasa de un día para otro, mientras que en la academia a lo mejor, bueno, pues tiene sus tiempos. En la industria todo pasa a toda velocidad, incluso el capital, ¿no? Y, por supuesto, hay mucho riesgo. Tú, si en el mundo académico, pues bueno, tienes sus tiempos, etcétera, no asumes mucho riesgo, si estás intentando resolver un problema y no te funciona, pues bueno, pues pasas a otro, buscas una alternativa, mientras que si estás en la industria, si estás intentando resolver un problema con un cliente y no te funciona, pues a lo mejor tienes que despedir a alguien, ¿no? Es un tema bastante de mucho más riesgo. Pues lo que os quiero transmitir es que estos dos mundos no son independientes. Entonces, en realidad, son las dos caras de la misma moneda, ¿de acuerdo? Todo lo que se hace en la industria viene fundamentado y tiene en su base toda la investigación básica que se hace en la academia, ¿de acuerdo? Que luego se transfiere en la industria. Pero es que todo lo que después se produce en la industria, con todo ese capital privado que es muy rápido y que tiene otro tipo de características, después es lo que utilizamos en la academia, precisamente, pues para hacer la investigación básica. Van las dos cosas juntas y esto es una cosa que es importante para los científicos que tengáis en mente, porque uno se encasilla siempre, muchas veces, en hacer su papel de científico, pero es que el otro tampoco está muy lejos. Muchas veces está mucho más cerca de lo que tradicionalmente nos esperamos. Entonces, bueno, os voy a explicar para arrancar qué es multiverse y en qué estado estamos ahora mismo y después os voy a explicar un poco de la historia personal, de cómo surgió y después exactamente qué es lo que ha dado lugar a todo esto, ¿de acuerdo? Pues bueno, multiverse a día de hoy, 2022, es la empresa de software de computación cuántica más grande de la Unión Europea en cuanto a capitalización. Nosotros tenemos la sede aquí en San Sebastián, arriba en Miramont, en el edificio Tecnun, pero tenemos también oficinas en otros sitios, específicamente en Toronto, después os explicaré por qué en Toronto, también en París y en Múnich, que son regiones que están invirtiendo mucho ahora en temas de tecnologías cuánticas. Ahora mismo somos 46 personas, 46 en total, aquí en Donosti estamos alrededor de 30, más o menos, un 38% de doctorados, es gente muy altamente cualificada, aproximadamente un 30-35% de mujeres, incluyendo puestos técnicos, ¿vale? Y es, bueno, pues es una empresa muy internacional. Ahora mismo en Multiverse se habla alrededor de 20 idiomas, 20 lenguajes humanos. Tenemos gente de aquí, del País Vasco, de otras zonas de España, pero también tenemos gente de México, de Taiwán, de Marruecos, en fin, viene gente de todo el mundo aquí a las oficinas de San Sebastián, aquí, ¿vale? Nosotros, pues bueno, estamos desarrollando un producto que le llamamos Singularity, es un paquete de software para poder utilizar computación cuántica con aplicaciones a la industria. Empezamos por la industria financiera, era lo que mejor se nos daba cuando fundamos la empresa, empezamos trabajando con bancos, etcétera. Este año hemos empezado a trasladar las soluciones a otros campos, hemos empezado a hacer cosas de energía, hemos empezado a hacer cosas de manufacturing, hemos empezado a hacer cosas también de logística, estamos empezando a hacer cosas también de, pues bueno, de ciberseguridad, de espacio y tal. La idea es que, pues bueno, estamos empezando a ir hacia otros, hacia otros, lo que la gente en industria llama hacia otros verticales, ¿de acuerdo? Bueno, la empresa se originó en 2019, empezamos, pues básicamente siendo cuatro, pero a día de hoy, el último año, pues cerramos el año con 6,8 millones de una cosa que se llama Total Contract Value, que es básicamente los revenues que tienes entre las grants y los contratos. La mitad pertenecía a contratos, la otra mitad pertenecía a grants y consorcios. Esto, para que os hagáis una idea, no hay otra empresa de software cuántico en el mundo que tenga este tipo de beneficios, ¿de acuerdo? O de números. Cerramos una ronda de financiación de 10 millones el año pasado. Además, el Consejo de Innovación Europeo, el European Innovation Council, el EIC, nos financió el año pasado con 12 millones y medio más, 10 de inversión y 2,5 de grant. ¿De acuerdo? Para los científicos aquí, el EIC es el análogo del European Research Council, pero en la industria, ¿vale? Esto, para que os hagáis una idea, pues fue la inversión más grande de Europa en una empresa de software cuántico y, de hecho, me parece que en una empresa de software en general. Más allá de eso, pues bueno, tenemos también nuestra propia tecnología. Nosotros hacemos algoritmos y aplicaciones para la industria. La patentamos. El año pasado hicimos 22 solicitudes de patentes en 2021, tanto en Europa como en Estados Unidos. Y este número es muy grande, para que os hagáis una idea. Toda Alemania, esto lo estaba mirando yo el otro día, toda Alemania, entre 2010 y 2020, hizo 35 solicitudes de patentes en tecnologías cuánticas. Toda Alemania, en 10 años, ¿vale? Ahora, obviamente, la cosa se está acelerando más. Pero nosotros entendemos que esto es una parte importante y lo tenemos que hacer. De hecho, lo extraño no es que nosotros patentemos tanto, sino porque los demás están patentando tan poco. Esa es la anomalía, ¿de acuerdo? Y, bueno, pues hemos salido en bastantes medios. Tenemos planes de expansión para el año que viene. Y, bueno, en 2023, pues nos gustaría ser una de las empresas que están ahí con mayor impacto en el tema, en el mundo. ¿Cómo sucedió esto? Os voy a explicar un poco la historia, porque esto ha pasado muy deprisa. Yo llegué aquí en 2018 y estamos a principios de 2022 y ya estamos hablando de una empresa que dice públicamente que quiere ser un unicornio, ¿de acuerdo? Es un poco, a lo mejor, parece que nos hayamos bebido aquí alguna botella de chacolí, pero, bueno, oye, uno tiene que tener aquí ambición, ¿de acuerdo? Pues, bueno, esto empezó, básicamente, en 2017-2018. Yo, por aquel entonces, todavía no estaba en San Sebastián. Yo estaba en la Universidad de Mainz, era profesor allí. Y, bueno, básicamente, a mí me metieron en un grupo de trabajo que se llamaba Quantum for Quants. La idea es que había una asociación sin ánimo de lucro que se llamaba la Quantum Wall Association. Dentro de esta la había fundado una persona que yo conozco, que es Alfonso Rubio. Y dentro de esta asociación había un grupo de trabajo que, básicamente, el objetivo de aquel grupo de trabajo era ver si se podía aplicar computación cuántica a finanzas. Entonces, aquel grupo de trabajo había mucha gente. Estaba Enrique Lizasso, estaba yo. Estaba Sam Mugel, que es otro de los fundadores. Había también mucha más gente. Y, básicamente, como siempre que pasa en un grupo de trabajo, tienes ahí 30 personas, pero trabajan 4 o 5. Además, es una cosa que la gente hace en su tiempo libre y por vocación, ¿no? Entonces, empezamos a mirar si se podía aplicar computación cuántica a finanzas. Empezamos a identificar que sí, se podía hacer esto, se podía hacer esto, se podía hacer esto. Y había una serie de cosas que no se podían hacer. Y, entonces, pues, bueno, al final de aquel grupo de trabajo, que no era más que un grupo de WhatsApp, al final, porque estábamos cada uno de una punta, pues, bueno, surgió algo, ¿de acuerdo? Decidimos publicar un artículo con los resultados que teníamos, esencialmente con 3 autores, que éramos Enrique Sam y yo, y estos fuimos 3 de los 4 fundadores después de Multiverse. Y ese artículo lo que hacía era poner orden en el campo de la computación cuántica aplicada a finanzas. Por aquel entonces, cada cual con el que hablabas parecía entender una cosa distinta y nosotros llegamos, pusimos ese artículo sobre la mesa y dijimos, esto es lo que se puede hacer y esto es lo que no se puede hacer. Entonces, bueno, sacamos el artículo. Era un artículo científico, un review. Lo publicamos en una revista de física, en Reviews in Physics. Nos fue muy bien todo el proceso. Y fue publicar el artículo y a mí en el despacho del DIPC me empezó a llamar Morgan Stanley, desde Nueva York, me empezó a llamar JP Morgan, ahí, al teléfono. La gente de BBVA me llamaba, me decía, oye, pero, ¿tú crees que se podría hacer esto y lo otro? ¿Y cómo lo ves? Y no sé qué. Porque, claro, aquí dentro tenemos un equipo, esto nos lo estamos empezando a mirar. Y ya al cuarto o quinto que me llamó, pues, nos sentamos con Enrique y dijimos, bueno, aquí hay que hacer algo, porque es que aquí claramente esto no es normal, no es normal que yo esté en mi despacho y me esté llamando a Morgan Stanley desde Manhattan, ¿vale? Y aquí, pues, lo que tenemos que hacer es sentarnos y montar una empresa y ver qué es lo que se puede hacer. ¿De acuerdo? Entonces, es así como nació Multiverse. Y Multiverse nació aquí en 2019, en San Sebastián, porque yo estaba aquí. Y porque también tuvimos muchísimo apoyo desde el principio por parte del DIPC, por parte de todas las instituciones, de la Diputación de Gobierno Vasco. Tuvimos un apoyo tremendo ya desde el minuto cero. Entonces, por eso nacimos nosotros aquí. Lo que os comentaba, inicialmente éramos cuatro. Solo una de estas cuatro personas fundadoras estaba en San Sebastián, que era yo, físicamente. Y, pues, como os comentaba, salimos aquí porque el apoyo inicial y el arropamiento que tuvimos por parte de todas las instituciones fue decisivo. Y, en particular, también tengo que mencionar al Vicky Puzcoa, que es la aceleradora de empresas de tecnología de aquí, de Iquipuzcoa, de referencia del Gobierno Vasco y Diputación, a través de la cual, pues, enseguida empezamos a conseguir contactos y a conseguir financiación. En 2019, a través de Vicky Puzcoa, nos presentamos a un programa de financiación de empresas, de startups. Se llama Checking Tech in Thailand. Lo conseguimos. Además, esto fue muy rápido. Yo me acuerdo que estaba por la mañana dando la charla y, por la tarde, ya nos habían aprobado la financiación. Esto es una cosa que realmente es muy eficiente y a nosotros nos ayudó mucho. Nos dieron 50.000 euros. Y con esos 50.000 euros arrancamos y nos fuimos a Canadá. Y nos fuimos a Toronto. Y nos fuimos a Toronto porque en Toronto había otra aceleradora de empresas que se llama Creative Distraction Lab, que es la aceleradora de empresas de tecnologías cuánticas de referencia mundial. Por ahí había pasado, pues, básicamente, todas las empresas de tecnologías cuánticas que estaban surgiendo más importantes en el mundo estaban pasando todas por ahí. Yo conocía gente allí. Decidimos ir a su programa y ahí nos fuimos. Volvimos de Toronto. El programa del Creative Distraction Lab o el CDL en realidad era de un año y medio, pero, bueno, había que ir yendo y viniendo. Había reuniones cada tres meses. Y a nosotros Toronto, pues, nos abrió los ojos. Nos graduamos en su programa, pero, claro, aprendimos la forma de hacer esto a la americana. Nosotros fuimos allí y vimos cómo se monta una startup en América, que no tiene nada que ver. Bueno, ya os podéis imaginar cómo se montó Google, o cómo se montó Facebook, o cómo se montó Microsoft, ¿no? Es un estilo muy rápido de jugársela mucho y tal. Y nosotros llegamos ahí, vimos cómo lo estaba haciendo la gente y dijimos, es que esto es la única manera de poder escalar esto. ¿De acuerdo? Volvimos a Donosti con la visión americana. Tal cual, nos cambiaron la visión. En paralelo empezamos a tener los primeros clientes, BBVA y Diputación de Quipuzkoa, enseguida confiaron en nosotros y esto fue definitorio, porque, claro, los primeros clientes son muy importantes. Y también en Toronto nos encontramos con nuestro primer inversor, que era francés, pero nos lo encontramos en Toronto. No estaba buscando gente de Europa, estaba buscando gente en América, para que veáis. ¿De acuerdo? Luego todo esto progresó. En 2020 cerramos una ronda de financiación de un millón y medio. En 2021, hablando con mucha gente, empezó a despegar el campo. Esto ya estoy hablando del año pasado. Cerramos otra ronda de financiación de 10 millones. Luego vino el Consejo Europeo de Innovación y nos financió con 12 millones y medio más. Hasta hoy, que somos 46 personas, alrededor de 30 en San Sebastián, y todavía intentando crecer un poco más, básicamente para poder pillar a los competidores. ¿De acuerdo? Muy bien, esta es la historia de Multiverse, de cómo surgió. Como podéis ver, aquí hay una serie... Yo estoy convencido de que esto surgió aquí, porque aquí se daban los ingredientes del caldo de cultivo, y el caldo de cultivo necesario para que esto fraguara aquí. ¿De acuerdo? Había una base científica muy potente, había industria, había iniciativa, estaban los agentes necesarios, estaba el de IPC, estaba el Viquipuzcoa, estaba la Diputación, estaba todo alineado y surgió aquí. Pero, fundamentalmente, esto también surgió aquí por un tema de actitud, porque nosotros dijimos, esto tiene que salir, esto tiene que salir. Nosotros teníamos esta visión de, es que está todo aquí, esto tiene que salir. Y ahí que fuimos. Y si había que ir a Toronto, pues a Toronto nos fuimos. Y salió. ¿De acuerdo? Es así como salió. Muy bien, hemos salido en distintos sitios, estamos en varias asociaciones a día de hoy, para que os hagáis una idea, estamos en el Consejo Tecnológico de McKinsey, que es esta consultora a nivel mundial. Hemos salido también en reports del Boston Consulting Group, en reports de IBM, es una pena que ya no esté por aquí Darío, ¿vale? Pero también hemos salido. Estamos en la Asociación de Empresas Cuánticas de Europa, el European Conduct Industry Consortium, somos los tesoreros. Hemos salido en el Economist, bueno, uno tiene una serie de exposición, también en Forbes, etcétera. Realmente, el campo ha empezado a evolucionar muy deprisa, y hemos tenido también, una de las características técnicas que hemos tenido, es que hemos tenido un nivel de exposición, pues también bastante importante. ¿Vale? ¿Qué hacemos? Porque todavía nos lo he explicado. ¿Vale? ¿Qué hacemos? Bueno, nosotros hacemos algoritmos y software de computación cuántica, para la industria. Todos estos procesadores cuánticos que os estaba explicando Darío al principio, el Eagle, no sé qué, pues bueno, todos estos se programan utilizando una serie de algoritmos que no tienen nada que ver con los algoritmos y los métodos tradicionales que un informático puede programar. ¿De acuerdo? Entonces, son algoritmos muy técnicos, y nosotros lo que hacemos es hacer la capa de software para utilizar esos algoritmos, o otros, que directamente desarrollamos nosotros, ¿vale? Con aplicaciones a los problemas que hay en la industria. Por ejemplo, te viene un banco y te dice, no, yo es que lo que tengo que hacer es optimizar mis carteras de inversión para el fondo de pensiones de mis clientes, con unos perfiles de riesgo y tal. Bueno, pues nosotros matematizamos el problema, cogemos el modelo, entendemos cómo hay que solucionar eso, con qué tipo de algoritmo, lo programamos, le ponemos el frontend, ponemos el middleware, ponemos el acceso al ordenador cuántico, que mejor se la acopla, etcétera, y eso es lo que estamos haciendo nosotros. ¿De acuerdo? Pues eso lo estamos haciendo con distintos tipos de tecnología. Lo estamos haciendo, por supuesto, con computación cuántica, con muchos procesadores distintos. De hecho, nosotros intentamos tener acuerdos con todos los que tienen un procesador cuántico al que se pueda acceder. Hemos visto el de IBM, pero también hemos visto antes, la gente ha hablado de Xanadu también, que tiene un ordenador cuántico fotónico, hay otras empresas también, está D-Wave, está Pascal, está IonQ, hay muchos tipos de procesadores cuánticos a los que se puede acceder. Nosotros intentamos tener acceso a todos ellos. Y luego también, con otro tipo de tecnología, que la gente la llama ahora en industria, inspiradas en cuántica, para los físicos que estáis aquí y científicos, esto es básicamente cosas como Tensor Networks y otro tipo de tecnología, que aunque parezca que no, todos estos métodos que estamos utilizando en física todos los días para, por ejemplo, estudiar materiales, las propiedades cuánticas de la materia y tal, si les das una vuelta de tuerca, también las puedes aplicar en industria. Puedes mejorar la inteligencia artificial, puedes mejorar la optimización y todo ese tipo de cosas. Y ahí ya le ves una aplicación más directa. Entonces, eso nosotros también lo estamos haciendo. Estamos combinando los dos mundos también. Tenemos incluso soluciones que son híbridas. Y todo esto ahora mismo lo andamos haciendo por proyectos, pero este año lo estamos empezando a paquetizar en lo que es ya un producto. Y a este producto le llamamos Singularity. ¿De acuerdo? Entonces, estamos extrayendo valor de los procesadores cuánticos que hay hoy en día, que son pequeños, que son ruidosos, que todavía no tienen mil qubits. Tenemos 127, que ya es un montón, pero tiene mucho ruido y tal. Pues nosotros le estamos extrayendo valor porque lo estamos utilizando para aplicaciones muy concretas. No queremos utilizarlo para cualquier cosa. Queremos utilizarlo para aquellas aplicaciones para las que nosotros hemos identificado que ya se pueden empezar a utilizar sacándoles valor en la industria. ¿De acuerdo? Temas de inteligencia artificial, temas de clasificación, de detección de anomalías, temas de optimización, etcétera. Todo ese tipo de cosas. Muy bien. Estábamos trabajando con mucha gente, con la diputación, con BBVA, pero luego salieron más clientes, con Bankia, que ahora es CaixaBank, también temas de carteras de inversión, de riesgos, con Repsol, por ejemplo. Hemos empezado a hacer cosas de más energía, con Crédit Agrícol, que es el sexto banco del mundo francés. En fin, con mucha gente, con el Banco de Canadá. Y la verdad es que ahora mismo el porfolio de proyectos que tenemos es bastante interesante. Entonces, ¿cómo puede ser que haya tanto cliente? Antes estábamos comentando que, claro, es que, por ejemplo, aquí, no sé quién ha comentado. Bueno, es que lo que yo hago, en el fondo, pues es todavía ciencia muy básica y todavía está muy lejos de la aplicación al mercado. Pues más lejos que estaba la aplicación al mercado de lo que hacía yo, yo probablemente todavía era muchísimo más fundamental. Y ya veis. Entonces, ¿cómo puede ser que esto se pueda hacer? Y aquí es realmente donde entra en juego la visión. Cuando uno va al mercado o a la industria, no tiene que pensar como un científico o como un técnico. No. Tiene que pensar como el que está en el otro lado, como el cliente. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, por ejemplo, la pregunta equivocada que vemos nosotros es, bueno, ¿cuándo tendremos un ordenador cuántico que esté completamente desarrollado? Esa es una pregunta lícita, pero es la pregunta equivocada si lo que queremos es ir a mercado. Si queremos ir a mercado, la pregunta correcta es ¿qué podemos hacer útil con los ordenadores cuánticos que tenemos ahora? Esa es la pregunta relevante. ¿Vale? Y la difícil. Y luego, por otra parte, la aproximación que uno hace tampoco puede ser hipertécnica. Yo como científico me puedo pasar el día haciendo ecuaciones y tal, pero no le puedo vender eso tal cual al cliente final. Al cliente final yo le tengo que dar todo fácil. Vosotros cuando os compráis un coche no necesitáis ser ingenieros para saber arrancar el coche y conducirlo. ¿De acuerdo? Pues aquí estamos en la misma situación. Hay que darlo todo masticado, un producto final, que sea fácil, que funcione, etcétera. Y luego, como funciona por dentro, pues eso ya es cosa mía. ¿Vale? Esto es muy importante porque muchas veces como científicos nos tendemos a atascar en el lado de la izquierda. Pero cuando queremos saltar al mercado lo que tenemos que hacer es lo de la derecha. Tenemos que pensar como el usuario final. Bueno, tenemos acuerdos con mucha gente, acuerdos de tecnología con IBM, por ejemplo, también, pero también con otros proveedores de hardware, tanto europeos como norteamericanos, con System Integrators, Proctivity, Grand Thornton, también estamos hablando con gente como Indra, por ejemplo, por supuesto, muchísimo apoyo institucional y académico y también de aceleradoras. Las aceleradoras, y esto lo digo para los científicos, son esas entidades que cogen, donde hay gente que coge vuestra idea y os ayuda y os da cursos y os explica cómo tenéis que hacer las cosas para empezar a llegar a mercado, cómo con quién tenéis que hablar, cómo tenéis que hacer un plan de negocio, cómo tenéis que... Todo ese tipo de cosas que uno a priori no sabe, ¿de acuerdo? Son los que te ayudan a montar tu empresa. Esto para nosotros fue clave, sobre todo, la ayuda que nos ha brindado Vicky Puzcoa fue fundamental. Por aquí están Marisa y Ainhoa, ¿de acuerdo? Si alguien aquí quiere montar una empresa de tecnología, tiene que hablar con ellas, que lo sepa, ¿de acuerdo? Podéis levantar la mano para que sepan quién es eso. Con esas dos chicas tan fantásticas, si alguien quiere montar una empresa, tenéis que hablar con ellas porque son absolutamente fantásticas, ¿de acuerdo? Muy bien. Y también, por supuesto, echarle ganas y, bueno, si hay que irse a Canadá, pues irse a Canadá como hicimos nosotros y pasar por otra aceleradora americana que también te cambió el punto de vista. ¿Cuál es el ingrediente secreto para que esto funcione? Aquí, esta es una lista, pero por supuesto no es exhaustiva. Aquí me estoy dejando cosas seguro, ¿de acuerdo? De hecho, me he dejado una que antes cuando estaba repasando un poco las slides me he dado cuenta, me he dejado la más importante. La más importante es la actitud. La actitud lo es todo. Si queréis montar una empresa, la montaréis. Si no la queréis montar o tenéis dudas, no la montaréis. ¿De acuerdo? La actitud lo es todo. Querer hacerlo y tirar adelante lo es todo. Pero también es importante identificar la oportunidad y creer que lo puedes hacer. De hecho, se pueden comercializar y llevar a mercado muchas más cosas de las que a priori uno pensaría. Yo a priori, lo último que pensaba en mi vida en 2016 era que podía comercializar las redes de tensores. ¿De acuerdo? Pues lo estoy haciendo. Todo es cuestión de ver la forma de cómo se puede hacer. También el equipo fundador de la empresa es esencial. Tiene que haber un núcleo tecnológico muy duro pero también de negocio y eso es algo que los científicos pues no tenemos. En nuestro caso éramos cuatro fundadores, dos científicos, dos personas de negocio y ahí había mucho know-how acumulado, ¿de acuerdo? No solo de la parte técnica sino también de cómo montar una empresa y de cómo hacerla funcionar. Yo no tenía ni idea de lo que es un plan de negocio, de lo que es el mercado, de lo que son... Yo de esto no tenía ni idea. A mí todo esto me lo explico Enrique, ¿de acuerdo? Inicialmente y luego lo fui aprendiendo poco a poco. ¿Vale? El apoyo inicial es esencial. Aquí ya os he comentado. Vicky Puzkoa, hablad con Ainhoa y también con Marisa, ¿de acuerdo? No me voy a cansar de insistir, hablad con ellas, ¿de acuerdo? Es muy importante. Ellas os van a apoyar un montón si lo que queréis es empezar alguna cosa. El networking es fundamental, mucho más que en ciencia, ¿de acuerdo? Y también la exposición que uno hace, mucho más que en ciencia. la gente te tiene que conocer porque al fin y al cabo estás haciendo algo que va a mercado y si el mercado no te conoce, por muy bueno que sea tu producto, no te lo van a comprar y vas a desaparecer. Y la historia está llena de ejemplos de empresas que tenían la mejor tecnología y han acabado desapareciendo. Está lleno, está lleno, simplemente porque había otra empresa que tenía una mejor exposición, una mejor lo que sea. ¿Vale? Los clientes son la base, es lo más importante, tenéis que poneros en la piel del que está al otro lado, lo que os decía antes de que si tenéis una radio, pues tenéis que vender una radio, no los circuitos para la radio. ¿Vale? Os tenéis que poner en su pellejo, intentar entender su punto de vista y sobre todo también la financiación es esencial. Lo que es el capital riesgo, el venture capital, es la financiación privada que es muy rápida, tiene otro tipo de forma de proceder, etcétera. Pero esto es muy importante porque es lo que realmente te ayuda a hacer crecer y escalar tu empresa y si no creces y escalas tu empresa, esta es un poco la forma americana, pues o una de dos, o se te acaba comiendo otra empresa más gorda que podrá tener peor tecnología pero tiene más financiación o te acabas convirtiendo en irrelevante y no pintas nada. Es muy crudo pero es así, si queréis montar algo que realmente tenga impacto tenéis que crecer y poneros al nivel de los competidores porque si no se os comen y esto es mucho más bestia en el campo industrial que en el campo científico. Adicionalmente también la empresa a medida que vais cerrando rondas de financiación va teniendo más impacto porque la valoración de la empresa también crece de acuerdo, de forma natural y eso hace que la empresa tenga más peso específico, que también es una cosa que es muy importante. La velocidad es esencial, la velocidad es esencial, esto es otra cosa que he aprendido montando una empresa por definición, siempre llegas tarde a todas partes, siempre, da igual que intentes hacer algo y digas no, es que no, tendrías que haberlo hecho ayer, siempre, siempre tienes que ir muy deprisa porque siempre habrá alguien que te va a estar pisando los talones, hay que negociar muy duro, hay que aprender a lo que yo digo sobrevivir en la jungla, aquello está lleno de tiburones, sobre todo si uno se va por Canadá o por América aquello es bastante interesante, hay que aprender a navegar muy bien ahí y sobre todo no tener miedo a tomar riesgos y esto es una cosa yo creo que como científicos es muy importante, una cosa que yo valoro muchísimo del DIPC, muchísimo, es que en el DIPC nos dais la oportunidad de equivocarnos, nos dais la oportunidad de equivocarnos, pues claro que tenemos que tener la oportunidad de equivocarnos, es que si no intentamos las cosas después nos salen, entonces hay que, esto es una cosa muy importante, hay que aprender a asumir riesgos, ¿de acuerdo? porque sin riesgo no hay beneficio, obviamente quieres intentar minimizar el riesgo, pero es que si no te arriesgas no llegarás a ningún lado, entonces las cosas hay que intentarlas, hay que ponerles la actitud adecuada y como decía antes, pues es algo necesario para llegar a tener un beneficio. Muy bien, y seguro que me he dejado cosas en esa lista, pero con esto pues quería terminar, no os quiero aburrir más, espero que os haya gustado la charla y por supuesto si tenéis más preguntas sobre multiverse, sobre cosas concretas, sobre cómo hablar con Ainoa y con Marisa, ¿de acuerdo? Me lo podéis comentar sin problemas, gracias. ¡Gracias!